María se casó para toda la vida, pero nunca imaginó que sería víctima del maltrato a manos de su propia pareja. Laura Cruces nos cuenta cómo ella aprendió de la manera más dura que nada vale más que la propia vida en su reportaje titulado Mi Amigo, Mi Verdugo. Nos gusta mucho bailar, yo soy muy alegre, él también. Esto cautivó a María, quien jamás de novios vio comportamientos violentos en su pareja. Felices estuvieron casados por años hasta que nació su segundo hijo. Y en una reunión familiar su esposo molesto le pidió que se fueran. Ella no comprendía hasta que llegaron a casa. Esa niña no es mía. Dije, ¿por qué? Dijo, porque la estaba mirando y tiene la misma cara del esposo de mi hermana. El incidente quedó ahí y María tuvo a su tercer hijo y deciden mudarse de California a Texas. La primera noche, en su nuevo hogar, su esposo trató de asfixiarla con una almohada. Y me decía muchas malas palabras. Y me empezó a golpear. Ahí comenzó su infierno. Él disimulaba frente a sus hijos, pero los abusos incluían violaciones. Me aferraba a mi pantaleta y él me la destrozó, me rompió la ropa, quiso abusar y yo no lo dejé. Porque dije, no, ya no. Sin embargo, María lo perdonó una y otra vez, hasta que un día comenzó a golpearla públicamente en un centro comercial. Hasta me oriné del miedo. Toda orinada. Me daba pena con la gente. Su esposo fue a prisión por nueve meses y ella consiguió un empleo. Todo marchaba mejor hasta que el hombre salió y quiso ver a sus hijos. Ella lo dejó entrar a su casa y ocurrió lo peor. La golpeó nuevamente y la acuchilló. Y todavía en el garage grita, I love you. I love you, Mary. Wow. Yo no sabía si estaba viva. Lo mal único que sentía era un asco por el sabor a sangre que me comía. La amenaza de hacerle daño a los niños o desaparecerse con ellos son frecuentemente utilizadas por la pareja agresora. María, en medio de la desesperanza, buscó ayuda. Y es que las mujeres abusadas no están solas. María acudió a Safe Heaven, parte de One Safe Place. Allí recibió terapia y ayuda legal para divorciarse. Su pareja fue a la cárcel por ocho años. La asistencia de consejería, ya sea individual o para las familias. Tenemos asistencia legal, tenemos asistencia si están buscando trabajo, si necesitan cambiarse de hogar, por ejemplo. Cuando estamos en los momentos más oscuros, no podemos imaginarnos todas las bendiciones que Dios quiere regalarnos. En este diario, María escribía todo lo que quería decir y no podía. Hoy le habla claro a todas las mujeres. Te pegan, te piden perdón, pero ellos no van a cambiar nunca. Tenemos que cambiar nosotros. Laura Cruces, Univisión 23.